El trombo de los dulces De aquí para adelante yo soy gente De aquí para adelante yo soy visible Porque antes era invisible Esta canción Con el favor de Dios y el cariño de todos ustedes Me hizo visible la música Gracias, gracias Y en honor a eso Vamos todos a cantar esta noche Por todo el que te enamoraba Que agarra a su mujer Que la abrace La abrace que esté con su marido alante Con su hermano Con su primo, con su tío Con quien sea que te ande Tene amor Tene amor que está aquí en su corta Tene amor 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 y y y y y y ¡No piensadas, gritadas! Khit�윰 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!